Hace apenas unos días un usuario de Experium me comentaba que en el internet había escuchado que era posible prosperar financieramente rápido, que era posible dar saltos cuánticos con el fin de avanzar desde un punto A hasta un punto B. Es decir, esta afirmación o esto que el usuario de Experium escuchó le dice, Es posible prosperar sin tener que hacer el sacrificio, es posible prosperar sin llevar a cabo un proceso, es posible prosperar de forma fácil y sin tener que hacer lo que hace falta para conseguir los resultados. Este tipo de afirmaciones ofrecen el mensaje equivocado, este tipo de afirmaciones nos llevan a la frustración, Este tipo de afirmaciones nos llevan a hacer lo que no se necesita para prosperar, nos conducen por el camino equivocado y nos desvían de lo que sí deberíamos hacer para dar saltos cuánticos, para avanzar financieramente y sostenidamente en la vida. Y para explicarlo un poco mejor voy a poner mi ejemplo personal. Hace apenas unos años yo tenía muchas deudas, tenía deudas de tarjetas de crédito, tenía deudas de libre inversión, tenía todo tipo de deudas, incluidas las deudas que había contraído en la bolsa, estaba hundido en deudas. En algún momento y después de una reflexión personal, entendí que la única forma de lograr mis metas financieras era pagando todas mis deudas. A partir de ese momento comencé todos los meses con mi salario y con la mayor parte de mis comisiones como corredor de bolsa, casi todos mis ingresos los comencé a dedicar a pagar las deudas, a pagar las tarjetas de crédito. Comencé a pagar una a una de mis tarjetas de crédito. Después seguí cancelando los créditos más grandes, los créditos de libre inversión y el crédito del vehículo que en esa época tenía. Pagué una a una las deudas. Esto fue un proceso lento. Esto fue un sacrificio. Fue una época en la cual no me pude dar demasiados gustos. Y fue un sacrificio que duró año y medio. El 90% de mis ingresos los dedicaba a pagar deudas. Cuando por fin terminé de pagar las deudas, todo ese ingreso que dedicaba a pagar tarjetas de crédito, a saldar los créditos de libre inversión y a saldar todas mis demás deudas, todo el ingreso que dedicaba a pagar deudas, cuando las deudas llegaron a cero, todos esos ingresos, todo ese flujo de caja, lo comencé a dedicar, a ahorrar y a invertir. Entendí que si había sido capaz de pagar con ese dinero todas mis deudas, también podría ser capaz de acumular todo ese dinero y destinarlo al ahorro y destinarlo a la inversión o destinarlo a realizar o a llevar a cabo negocios. Casi todos mis ingresos pasaron de pagar deudas a construir negocios, al ahorro y a la inversión. Fue un proceso largo, no fue un proceso rápido. Fue un proceso que me llevó a entender que las deudas eran mi mayor impedimento hacia el progreso financiero. Cuando terminé de cancelar las deudas, me dediqué a ahorrar y me dediqué también a invertir. Como pasé de tener muchas deudas, a tener un plan de ahorros concreto y una estrategia de inversión concreta, educándome. La educación es un proceso lento. La educación requiere tiempo para que nuestro pensamiento, para que nuestros hábitos y para que nuestras acciones cambien de sentido. Las acciones generan movimiento, pero únicamente podremos cambiar la dirección del movimiento cambiando nuestros pensamientos. Y la única forma de cambiar nuestros pensamientos es con educación. Pero la mente, al igual que cualquier otra cosa en la vida, requiere de tiempo, requiere un proceso para cambiar. Y es tiempo y es ese proceso lo que todos requerimos para entender cuáles son los cambios que debemos realizar en nuestra vida para iniciar un verdadero camino hacia la libertad financiera. En aquel momento comencé a ahorrar y comencé a invertir. Cuando llegué a tener ahorrado y acumulado un capital de 15 mil dólares, me dediqué a hacer todo tipo de negocios. Me dediqué a hacer negocios, me dediqué a invertir y en algún momento, después de un largo proceso de aprendizaje, logré convertir todo mi capital acumulado y todos mis ahorros. Logré pasar de 15 mil dólares a 50 mil dólares. Esto pudo haber demorado un año o un año y medio. Pero cuando tú entiendes que has sido capaz de crecer un capital de 15 mil dólares hasta los 50 mil dólares, interiorizas cuáles son los factores de éxito que te llevaron a crecer o a llevar tu capital desde este nivel y hasta este nivel. Cuando tú entiendes eso, entiendes que eres capaz de hacerlo y entiendes claramente cuáles fueron las razones que hicieron posible que esto ocurriera. Cuando tú haces eso, cuando lo interiorizas y cuando tu mente captura qué es lo que hace que esto sea posible, cuando eso ocurre, eres capaz de replicar esto. La primera vez es muy difícil pasar de 15 mil dólares a 50 mil dólares. Pero cuando entiendes claramente cómo lo lograste, es mucho más fácil pasar de 50 mil a 100 mil dólares. Puede ser que de 15 mil a 50 mil te hayas demorado un año o dos años o tres años. Pero es muy probable que después de lograr este resultado, pasar de 50 mil a 100 mil te tarde seis meses o un año. El proceso es más fácil porque ya tienes la experiencia, porque ya acumulaste experiencia, porque viviste tu proceso. Un proceso que está plagado de aprendizaje, un proceso que está plagado de sacrificio, un proceso que llevó a tu mente a crecer. La mente que antes únicamente era capaz de gestionar 15 mil y que ahora es capaz de gestionar 50 mil, ahora está preparada la mente para acumular o para crecer estos 50 mil y llevarlos a convertirse en 100 mil. Cuando tienes 100 mil y cuando entiendes cómo hiciste para pasar de 50 mil a 100 mil, cuando entiendes claramente cuáles fueron tus acciones o cuál fue el tipo de pensamiento que te llevó de tener 50 mil y crecerlos hasta 100 mil, cuando elevas tu nivel de conciencia acerca de cuáles fueron tus acciones durante este proceso, será mucho más fácil pasar de 100 mil a 200 mil. Puede ser que pasar de 50 mil a 100 mil te lleve seis meses o un año, pero cuando lo logras pasar de 100 mil a 200 mil te podría demorar tres meses o seis meses. El proceso cada vez es más corto. El tiempo de duración entre una meta hacia otra meta más grande y después de esa meta, después de lograrla, pasar a lograr otra meta más grande, el tiempo que demora ese proceso cada vez es menor. Tu nivel de conciencia es superior. La experiencia acumulada te lleva a saber que es exactamente lo que tienes que hacer para lograr, para llevar a cabo ese proceso de una forma más rápida. Pero es un proceso. El proceso requiere tiempo. Cuando tienes 200 mil, tu cerebro ya no es el mismo que aquel que tenías cuando apenas administrabas 15 mil. Y por supuesto, tu cerebro ya no es el mismo que tenías cuando estabas plagado de deudas y tu vida estaba llena de estrés, tu vida no tenía un norte, tu vida estaba llena de frustración y de tristeza. Tu cerebro ya no es el mismo. Y cuando tu cerebro entiende que hiciste claramente para pasar de 100 mil a 200 mil, tu cerebro ya sabe lo que tiene que hacer para pasar de 200 mil a 500 mil. Y es bastante probable que el tiempo que tardes de pasar de 200 mil a 500 mil sea mucho menor que el que usaste para pasar de 100 mil a 200 mil. El proceso de crecimiento hace que el tiempo requerido para avanzar hacia una meta superior hace que ese tiempo requerido sea menor. Pero como dije anteriormente es producto de un proceso, es producto de la educación y es producto de tu propia experiencia. Y así como ocurre con el tema del ahorro y con el tema de las inversiones, así de esta misma forma ocurre cuando nosotros nos dedicamos a construir negocios. Habla con cualquier persona exitosa. Habla con cualquier persona que tenga uno o varios negocios. Esa persona te dirá con mucha seguridad. Construir el primer negocio es muy difícil porque es un camino que nunca hemos recorrido. Es un camino que nunca nadie nos ha enseñado a recorrer. Es un camino que nadie nos ha explicado. Pero más allá de explicaciones y más allá de conocimientos es un camino que tiene un proceso y ese proceso requiere un tiempo suficiente para acumular experiencia. Cuando construyes tu primer negocio es muy difícil. Hay trámites burocráticos. Necesitas desarrollar la idea. Probablemente necesitas financiación y probablemente necesitas desarrollar detalles para llevarlo a cabo y que ese negocio logre ser un éxito. Cuando ese negocio logra ser un éxito ese primer negocio fue muy difícil. Pero después de que construyes tu primer negocio es exitoso. Construir un segundo negocio es fácil. Allí sí el progreso financiero es rápido. Allí sí existen los saltos cuánticos. Pero los saltos cuánticos no provienen de lo que los gurús o de lo que aquellas personas que creen que lo saben todo o que creen saberlo o que hablan de cosas que no saben o que a pesar de saberlas simplemente por venderte un producto o por venderte un servicio te dicen cosas falsas o te dicen medias verdades. Los saltos cuánticos no provienen de los consejos de ese tipo de personas que probablemente son vendedores y que probablemente únicamente te dicen esto es fácil esto es rápido y no requiere sacrificio. Seguramente únicamente utilizan esas frases con el fin de venderte. La mayoría de la gente es pobre porque recibe consejos de vendedores. La mayoría de la gente es pobre porque deja o permite que profesores le hablen de éxito pero ellos mismos no tienen éxito. La mayoría de la gente es pobre porque recibe consejos financieros. de asesores financieros que son pobres. La mayoría de la gente es pobre porque permite que lo atienda un odontólogo al cual le faltan dientes. Únicamente debemos recibir consejos de personas que tengan la experiencia de personas que tengan los resultados pero sobre todo de personas que no hablen como vendedores de personas que simplemente te dicen lo que tú quieres escuchar de personas que simplemente te hablan con el fin de venderte un producto de personas que no buscan tu beneficio sino que probablemente buscan únicamente su propio beneficio. Winston Churchill era un gran orador y fue probablemente su capacidad oratoria lo que permitió que el pueblo inglés soportara el bombardeo de los nazis antes de que los americanos entraran en la guerra y les apoyasen. Pero Hitler también era un gran orador y tuvo mucho que ver su capacidad oratoria el hecho de llevar a un pueblo sofisticado y avanzado como el pueblo alemán. Tuvo mucho que ver la capacidad oratoria de Hitler para llevar al pueblo alemán a hacer o a comportarse como unos salvajes y a comportarse también como unos asesinos. Churchill era un gran orador Hitler era un gran orador pero uno de los dos enviaba el mensaje equivocado. Con nuestro corazón nosotros debemos entender quién envía el mensaje correcto. Con nuestro corazón y con nuestro saber y entender nosotros debemos entender claramente a quién sí deberíamos seguir de quién deberíamos seguir consejos. ¿Quién no es un vendedor? ¿Quién realmente se pone en tus zapatos y sabe y entiende lo que tú realmente necesitas? Es imposible como una persona que se ha educado 30 años para ser un empleado es decir 30 años para aprender a recibir órdenes 30 años para aprender a cumplir horarios 30 años para entender que únicamente debe buscar la seguridad y debe esperar la jubilación es imposible que una persona que está en el cuadrante izquierdo pase de forma instantánea al cuadrante derecho del cerebro una persona que está en el cuadrante izquierdo es aquella que se comporta piensa habla y procede como un empleado o como un autoempleado una persona que está en el cuadrante derecho es aquella que tiene habilidades y valores de liderazgo es aquella que tiene y desarrolla habilidades y valores de empresario y de inversionista es imposible que una persona que lleva 30 años preparándose para ser un empleado toda su vida pase de forma instantánea dando saltos cuánticos para pasar del izquierdo al derecho eso es imposible eso tiene un proceso eso requiere un tiempo y cualquier persona que te diga que simplemente con recibir su consejo simplemente con hablar con ella simplemente atendiéndolo a él y hablando con él directamente instantáneamente pasarás de ser un empleado o un autoempleado a tener liderazgo valores de liderazgo y valores empresariales y habilidades como inversionista muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y recuerda que si te gustaría conocer y entender acerca de otro tema que tenga que ver con las inversiones y con las finanzas puedes dejar tu comentario en la parte inferior de nuestro canal me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima Génesis 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 Gracias por ver el video